Aquí me gustaría hacer una reflexión contigo del poder del feedback, de recibir opinión de gente que sabe mucho más que tú sobre esa idea que has tenido y esa industria. Y hago esta reflexión porque mucha gente con la que yo hablo que tienen ideas geniales todos los días o todas las semanas me escriben Oye, tengo esta idea de negocio, ¿qué te parece? ¿Crees que funcionaría o no funcionaría? Y muchas veces la siguiente frase es, pero no se la cuentes a nadie, ¿eh? Entonces yo creo que muchas veces cuando tenemos una idea y queremos ser emprendedores por primera vez, el error más común es no contársela a nadie porque tienes miedo de que te la roben. Yo siempre les digo, es todo lo contrario, cuéntasela a todo el mundo que puedas, recibe toda la crítica constructiva que puedas sobre esa idea y son expertos en esa industria aún mejor porque todas esas opiniones te van a hacer crear una ruta y un plan de acción hacia donde realmente tienes que ir. Y no son hipótesis y ideas que todos tenemos en la cabeza, sino son ya opiniones muy constructivas sobre expertos en esa área que te van a permitir tomar acción de una forma mucho más eficiente o por lo menos a reducir ese porcentaje de riesgo barra fracaso que siempre hay cuando inicias un negocio. Totalmente, la verdad es que también me sonrío cuando te escucho porque es cierto que es otra falacia ese proteger mi idea. Yo me acuerdo, pasé unas semanas en el MIT en Boston, un curso de emprendimiento que recomiendo, por cierto. Es una semana súper intensa, te juntas con un montón de gente de todo el mundo, emprendedores y la verdad. Y ahí desmitificaban totalmente la importancia de la idea y se centraban en la importancia de la ejecución. Es cierto, es todo. O sea, el mensaje es la idea no vale nada, la ejecución lo vale todo. Y bueno, puedes equilibrar y decir, bueno, la idea puede tener algo de valor, pero si tú y yo pensamos en nuestras historias emprendedoras, en cómo empezaron y cómo han acabado, te das cuenta de qué más da que la compartas. Realmente lo que quieres es mitigar los riesgos y mitigar los riesgos lo haces precisamente, como tú dices, por la vía de compartirlo con cuanta más gente mejor. Lo que tienes es un recurso limitado, que es tu tiempo, por tanto, compártela con quien merezca la pena compartir y que te dé un toque interesante en ese moldeamiento inicial. Pero definitivamente es absurdo, en mayúsculas, guardarte tu idea y protegerla como si eso fuese algo que alguien fuese a copiar fácilmente y a desarrollar exuberantemente. Eso no existe. Claro, porque aunque te copie la idea, la ejecución puede ser muy diferente. Imagínate que hoy tú y yo tenemos la misma idea, o la tienes tú y la compartes conmigo y ya tenemos la misma idea. Tu ejecución va a ser muy diferente a la mía. 100%. Entonces el proyecto que se monta finalmente, o la compañía, son muy diversas. Y las historias de emprendimiento siempre tienen un sello del emprendedor. No sabría separar muy bien dónde está la frontera entre tu idea, tu ejecución y tú mismo. O sea, es todo parte de lo mismo, tú le das tu impronta. Yo no sabría cuánta influencia ha tenido en el hecho de que nosotros nos enfoquemos más al mundo enterprise, a empresas. No vendemos a restaurantes individuales, sino a cadenas de restauración. El hecho de que seamos emprendedores que han vendido al mundo de las empresas tradicionalmente y que probablemente nos sentimos seguros ahí e inseguros vendiendo a la pequeña empresa. Entonces, al final, hay una fina línea entre tu idea, tu ejecución y tú mismo. Es el Product Market Fit, Product Market Founder Fit. Es ese trío el que configura con lo que, bueno, yo creo que, de nuevo, es importante desmitificar el valor de la idea y exponerte todo lo que puedas. Estás acelerando y estás mitigando riesgos. Creo que, en otro orden de cosas, otra forma de pensar, un libro que me encanta es el de Steve Jobs y habla mucho de que las ideas al principio son como un polluelo indefenso muy fácil de matar. Y él hablaba como dentro de Apple, en ese proceso creativo, pues al principio las ideas las protegía, las cuidaba e intentaba que solo exponerlas cuando estaban suficientemente fuertes como para ser expuestas. Y que un terrorista no disparase a matar a esa idea y esa idea quedase debajo del cajón. Entonces, bueno, hay como idea o cuestiones contrapuestas, pero eso creo que aplica más a un entorno corporativo en el que no expones esa idea hasta que no tiene un cierto bagaje. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, es la biografía de Steve Jobs. Qué bueno. Y luego, para mí, un siguiente punto, y ya linkeándolo con la historia de CheerFi, y es cuánto tiempo tardas desde que tienes una idea, la validas con un primer usuario, un primer cliente, y por lo tanto, obtienes la primera monetización. Y creo que en esa travesía es donde el mayor número de emprendedores se rinden. Porque es una travesía en la cual tienes una idea y te cuesta mucho encontrar ese primer cliente que confíe en ti, que vea valor en tu idea y que encima pague por ello. Entonces, yo creo que es muy importante aquí la formación, estar bien formado para seguir los puntos y los pasos adecuados. 100%. Y en esto que hablábamos de que hay una fina línea entre el emprendedor y su idea y su producto, yo creo que en estos impasse iniciales, y no sé si te ocurre a ti, es fundamental la química personal. Los primeros que apuestan por ti, apuestan porque, seamos claros, porque les caes bien, porque se han tomado un café contigo, les has contado, evidentemente, les tiene que convencer lo que haces, tiene que tener un cierto alineamiento con sus prioridades del momento. Pero ante todo están confiando en una empresa que prácticamente no existe, en un producto que está en pañales y están poniendo su tiempo y su dinero en ti. Y solo salvas esa barrera cuando se producen dos cosas. Una, el problema que tú resuelves lo sufren con un nivel de intensidad enorme. Y segundo, cuando hay una química personal. O sea, yo creo que por eso creo que un emprendedor tiene que comunicar bien y tiene que ser, llamarlo likeable, tiene que ser apetecible, tiene que gustar en esa relación personal.